me estaban deteniendo que le queda nada si me está pues estamos a la y que está ahí los cambios vale pues yo creo que ya estamos de aquí y donde estáis cabezones alguien alguien puede quitarse de la zona oscura para que yo pueda si no estamos no pero esa música alguien está en la puerta y no puedo porque está apareciendo pero gabry muy buenas erika y más muy buenas tardes vamos a empezar un directo donde vamos nuevamente a estar en la zona oscura dando un poquito de por saco solamente a ver porque yo quería hacer otra cosita su suelo o farmeado lo hacemos bar desde hace tiempo yo intentando viajar le queda un viaje pero quitarlo de las muertas que estás amor en la puerta porque hago la leche la que me está leyendo que no puedo viajar potty david muy buena hoy milhau me ha gustado me ha gustado el nuevo venga voy a salir sal pero todo no lo venga vale ya estoy viajando vale cambiar a cambiar avatar francisco no sé gasquero buena carga muy buena caballero potty que pasa potty se ha pasado también por aquí y milhau se ha puesto un avatar muy muy chulo yo creo que es de gente si yo sí y hoy vía de gente renegada 20 20 se va y no voy voy para allá ah bueno ya lo compito ya lo compito también 20 20 20 20 20 bueno yo tengo de todo tengo de todo tengo de todo voy para afuera y salir venir a chicos voy para afuera ahí ahí qué buena mirad que es blanquita en que nos ponemos sistema reiniciado se mueve mucho la norma quedar por aquí quedar por aquí que tengo puesta aquí la torreta hay un blanquito con nosotros hay un poquito no hay dos blanquitos más estamos cuidado con los blanquitos vamos 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 matarlo creo 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 que sí o yo que se me ha cruzado uno y nada y me tienen que matar a mí encima te hace disparación cuando estamos delante de todo el mundo ahí está tirado no venga suelta ee y para uno si vamos no porque estamos renegados la diferencia que son 20 segundos que no lo dispara a mi colega contra 20 samuel samuel que te va a tirar un 90 para 20 pagar samuel 20 para atrás 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 para atrás para atrás para atrás para atrás y así que ha llegado lejos si yo es que me estaban persiguiendo ya 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 y que me tiran lo que me tiran lo que me tiran que me tiran vente 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 aquí vente aquí ahí tienes vida o nada ha podido me van a curar los perros si vamos a atarlo vamos a atarlo si 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 se está dando toda la taza en afuera se quieren hacer la cacería yo no si es uno si es uno que nos ama nos quería matar nosotros yo que me están haciendo el fuego revivirme voy 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 a mí también tío tener la super vaya tela vaya tela empezamos muy bien empezamos muy bien y yo pero no es porque os quita y de renegado y por bella se ha renegado no 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 yo no me quita en ningún momento he tenido mala suerte a ver voy a leer voy a leer un poquito que tengo 10 segundos jonathan quiero muy buena jonathan buenas de gente a darle caña pot y davis y buenas tardes a los chateros a los chateros muy buenas víctor garcía hombre educado buen inicio lo lo no vea lo que no lo creas se vio claro en el directo ya si es que tío ha sido así culpa mía perdón anoche ocho horas casi pero estuvo de lujo potis este es un directo de ocho horas álvaro 747 o sea ryan 747 buenas tardes señores muy buenas flaquitos y saludos garbanzos muy buena flaquitos que tal va esa pierna como sigue darle al play del casé tengo que darle a esta tarde por cierto si me da tiempo o subo otro vídeo de de resident evil a ver si lo puedo subir hoy ernesto mantiel muy buenos días es boy hd buenas tardes podría enseñar el equipamiento es verdad me lo has dicho antes y no te he podido contestar mira el equipamiento que llevo es alfa bright es un vídeo cortito para un día y después de primaria llevo la m4 que con alfa bright tiene destrucción imperdonable sin complicaciones violencia reflejo y letalidad bueno ya estoy aquí la dama no 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 vamos a buscar renegado si hay renegado hoy de sobra venir a venir a venir a vamos a hacer esto mira en la zona de extracción 1 en la zona de extracción 1 vamos vamos por aquí por aquí por aquí por dónde ya ha tirado yo por aquí y lleva el aviado responder junto al banco de nuestro caso y que señormente se delicación cent nombre de más mercados de midi si no vamos a renegad así porque enhancing clic en las sevigas cuando tengo ya los tengo a 120 metros por donde va a ir por ahí han tirado el anti y lleváis lleváis dos antes lleváis a mí es que me hace falta para lo del arma para lo del arma sí para lo de la pistola bueno ahora me cambio yo me pongo mira están aquí delante están delante nuestra están en el sitio están en el sitio o han pasado por el sitio han pasado por el sitio vale 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 de loco yo con no darle ahora no están en el sitio no está en el sitio vale 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 otro conmigo va a aparecer uno por aquí aquí tengo uno aquí tengo uno cuidado que hay uno blanco vale 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 pues deja que vaya el primero no se han escondido ahora si están casi en el sitio cuidado ahora cuidado ahora que se cruza venga venga vamos vamos carlo que interesa meterle a sangrado que se pare para atrás para atrás hostia que hijo de su madre como se han tirado ya no pero yo samuel la superdad tiene que tirar antes de menos que no la tengo aún que no la tengo aún que no la tiene vale 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 estamos retrocede no no ha llegado a matar a nadie han tirado algo más sobre esos suministros para que haya captado un poco más de ese sentido que lo consigamos nosotros la tecnología y que está detrás mía en las facciones lo que no sé es porque la envían ahora y a chico que lo tengo aquí voy voy ha parecido más ha parecido casi a lo de los gorditos me parece que en esta detrás mía alberto a beto están en el callejón parado por detrás vale vale ok que los tengo mirándome para mí hostia tío a uno no le cobran la cacería de un lacro espérate espérate que vienen para acá y alberto cuando te han matado te estaba reviviendo tío pero vale 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 te metes en el espacio le voy a poner por detrás una correcta el tema también te va a través de mente para alberto comente y y yo no tenéis para o qué no 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 qué coño están corriendo y objetor peso y pero si estoy solo ahora mismo no sé qué noche estoy haciendo o sea no sé lo que he hecho porque intenta eso y me he puesto con una puñetera pistola que torpe soy por dios y alberto habla para quemarlo para cagarse en mi mula ya no hablan o chamu tráelos tráelos corre corre en la zona oscura es porque esperan que kiner y compañía sean un problema pero no termino de creérmelo ahí está seguro que saben más de lo que nos están contando tú concéntrate y ninguno que has pasado un pito voy para allá voy para allá ya chico ah me han tirado y la super tío me cago en la leche tiene que fallar joder me han tirado tío me han matado sí pero es que ha fallado la super tío a mí también me han tirado o vamos los cuatro o si no nada esto es pero por qué nos hablas porque no hablo porque estoy todo el día muerto por eso no hablo pero que tiene que ver escúchame alberto donde está en el camión de bombero del medio de la calle ya pues espérate ahí que voy bajando el piso franco y vamos juntos si podéis aparecer aparece en el piso franco que ahora mismo nos pilla cerca yo estoy en el paseo estoy justo detrás de la de esto estoy arriba de la biblioteca ten cuidado samuel que te lo va en contra de frente venga alberto vámonos espérate y aparece en la casa no aparezca en el punto no aparezca en la casa cuidado 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 ten cuidado que ellos están ahí a nosotros nos van a venir los puestos renegados los los dos cuidado que está allí el jefe el caníbal ese echar un poquito para atrás si no nos vamos a comprar con los votos todo lo mirado yo he tirado la super en vez de tirarme yo la la de esta vaya tela vaya tela y ahora sube no vale para ti no la super no vale para nada no vale para nada la super no vale para la acabo de tirar y tuta cargaba de que damos ya o algo yo estoy solo por la ventana en la ventana la ventana ok por ahí no por aquí por aquí por aquí por aquí a ver hablan de alguien de quien habla y chicos de chicos del chat de quien habla y noelia dar con me dice pelotudo para que tenerla supe de daño porque yo juego yo juego no día con la supe de daño pero todo me ha dicho que lo todo pues pelotudo ellos son tienen la de suyo tengo la de daño que jugamos así yo no tengo para nada no yo tampoco la mía se ha gastado con lo cual me voy a poner yendo se están yendo tío se vaya con sus mulas todas por aquí por aquí por aquí por ahí por ahí con la de 36 de subida el año 361 que yo voy para vosotros mira yo no 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 otra vez estoy en el suelo me llevo más tiempo en el suelo que de pie tío hablamos de wii si es chus este que te digo víctor es una máquina tiene una comodidad para los vídeos para ayudar por ciento a por mí voy yo pase y para pasar o sea para alberto y sergi por ramo de muy buenas y kilian rodríguez 96 buenas a ti también y yo van dos blanquitos también con nosotros es allí sigue cuidado vale vale joder tío los bolos que más la demanda joder santidad antibus no 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 yo lo escribiendo ya voy para vosotros a los otros es que estoy en la pubertad muy buenas pandas que tal y ccoño quien quien hay tío blanquito diga que yo no dispare es que te estaba disparando por eso lo tiene que matar tío a que la matamos claro y o que estaba disparando Ah, pues gracias, porque yo me llevo y salí por patas. Por matar al hijo puta este, porque me está tocando el ojo. Eh, afuera. ¡Que viene el otro! ¡Fuera! Hola, hola, hola. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Eh, he caído, tío. ¿Cómo has caído? ¿Dónde estás? Me van a tirarme. ¡Hostia! ¿Y este dónde ha salido este nota? Dispararla ahí. Me cago en la leche, tío, perdona. Es que no lo hemos visto, tío, el blanco este. Me cago en la leche que le han dado. ¿Quién, quién, qué? ¡Vente, vente, 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 Alberto, vente, Alberto! Ahora vienen más. Ahora viene un blanco. ¡Vente, Alberto! Vamos, Alberto, vamos, vamos. ¡Vente! Ahí no hay salida, Alberto. Ahí no hay salida. No, vente por aquí. Eh, Lolo, vienen 800 a por mí. Pues por eso. Me cago en su... ¡Va! Tú vienes tras mía, ¿no, Samu? Sí. Pues nos quedan 215 segundos que correr, vamos. ¡Alerta! Un miembro de su equipo ha renegado de su afiliación a The Division. Ha estado de su equipo renegado. Aviso. Ha renegado de The Division y se le identifica como renegado. ¿Cómo vamos? ¿Samuel, vienes bien? ¿Sí? No ve si viene alguien detrás o no, ¿no? Cuidado, Alberto, tío, que aquí podemos rascar cosas. No, no viene nadie por ahora. Aquí yo voy a pillar. Nada más salir, voy a pillar. Nada más salir, pillé. Joder, Dios. No, yo he pillado también, ¿eh? Yo no voy a salir. Yo no voy a salir en la puerta esta. Yo estoy a actuar a esta gente, aquí yo. Ya, ya. YaumeVF, muy buenas. ¿Para dónde estáis bajando vosotros? Nosotros estamos... Yo qué sé, estoy dando aquí vuelta como un gilipichi. ¿Estás arriba o abajo, Alberto? Estoy... Voy... Ya te veo. Voy para ti. Vale. Voy a poner el directo y así veo por dónde van ellos. Vamos en... Estamos en la zona de extracción de la zona 1. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Me he liado y lo he hecho al revés. Creía que estaba subiendo y estoy bajando. Bueno, abandonando la zona contaminada. Samuel viene conmigo. De momento no viene nadie detrás. Viene uno por allí, un boss nada más. Joder. Date la vuelta, date la vuelta, Samuel. Vamos, vamos a ver si hacemos para el otro lado. Venga, 26 segundos, 25 segundos, Samuel. Vamos a ver si hacemos algo. El estado de renegado. Yo te cubro. Yo ya no estoy en cacería, eh. Venga, ahí... Un miembro de su equipo ha renegado de The Division. Estado de su equipo... Tu corra, que empieza a subir. Lolo, empieza a subir. Sí, sí, voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Vamos por aquí. Se ha revocado su aflicción de The Division. Ya está, ya te la has pasado, ya te la has pasado. ¡Ole! Me he pasado por fin una ahí y yo... Y yo había bajado otra vez en 98, eh. Ah, parmea... ¡Y yo! Que vienen dos por detrás. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, para adelante, para adelante. Para adelante, para adelante, Samuel. Me cago en todo, tío. Pero, ¿eh? Vienen dos para mí, tío. Que me ha dado tiempo, eh. O sea, yo... Vienen dos para mí, tío, y... Joder. Un miembro de su equipo ha renegado de The Division. Por detrás. Estado de su equipo renegado. ¿Dónde estáis vosotros? Joder, yo estoy saliendo en el piso franco. Vale, pues vamos por el piso franco, Samuel. Vamos. Oe. Egoi, Esteban, muy buenas. Víctor Gaditano, no te he saludado. Muy buenas a ti también. Makutor, ya pierdo casi todos los unos contra uno en hasta el fin. No caigo rápido. A ver... Si es que... Aviso. Se ha revocado su afiliación al The Division. Estado actual renenado. Aviso. Un agente de equipo de la atención médica inmediata. Joel Jiménez Chacón. Hola. Este sonido bug del Isaac. ¿Qué tal, patrulla? Sí, tío. No sé por qué. A ver si ahora se ha quitado. Porque estáis diciendo... Ya, ya parece que se ha quitado. Ahora parece que se ha quitado. Ya estamos... Ya te veo, Alberto. Detrás tú ya estoy. Vamos a hacer... Hacemos construcción. Que hace mucho que no la hago, tío. Venga, vamos. Yo hace tiempo que no la hago. Ni esta. Ni la de... Ni la de Calquese, tío. Pero vamos. Años. Hostia, gordito. Sí, sí. Voy, 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 voy. Espérate. Ya la tengo. Sí, sí, sí. Me ha dado leña. Hostia, la granada. Vamos a farnear un poquito y ya está. Sí, sí. ¿Te ha tocado la traga bala? ¿O es el que sacarlo? Pues está la cosa como para sacarla, creo yo, ¿eh? Pues hay que intentarlo, tío. Porque si no... Ya te digo, ya te dije... Tú la quieras mucho, Samu. Sí, sí, Samu. Quiere la, quiere la. Sí, sí. La quiero, la sé. Quiere la, Samu. Amala. Amala. La amo, la amo. La traga bala, la amo. Si tenéis llave o... No, aquí hay para coger. ¿Quién tiene llave? La llave, la amo. ¿Por qué hay ahí para llave? A mí me la han robado. Yo tengo. Ole. Uy, que ha sellado a verde. Venga, vamos a traer. Bueno, vamos a traer este de aquí en medio. ¿Cuál? Y ya traemos. ¿El de arriba? ¿El de ahí de...? Sí. Oh, suministros. ¿El mejor momento para traer? Sí, pero... ¿No? Vamos a hacernos esto mientras y... Vamos a aprovechar. Y inventario lleno. Ah, taré de la zona oscura. Espérate. Ya tengo tan lleno... Que se me ha caído hasta una caja. Mira, ahí está la caja. Vamos a coger su ministro que está aquí. Venga, vamos, Alberto. ¿Dónde está? Veniro. Vamos, vamos, vamos para otra vez. Me vamos. Vamos a cogerle y ya está. ¡Ostras, ostras! Y yo, me han tirado. Gracias. Ya. Espérate, tío, que... Suministros recuperados. Y yo no me estoy... Esperarse. Nada de cuatro. Ligeran a tocar. Esperarse que no me entra nada dentro, tío. Estoy lleno. ¿Por qué tengo tantas porquerías? Porque de su... Venir, vamos a coger. Espérate, espérate, espérate. Bueno, a ver. Llevamos para los otros suministros, tío, porque... Vamos a poder. Ahora viene el loro para nosotros. Sí, sí, ahora voy yo. Vale, 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 vale. Vale, esto lo cojo aquí. Esto lo cojo aquí. Vale, voy. Estoy detrás vuestra. Por aquí pasamos rápido y ya está. Está la gente, por lo visto, están hablando del 1.6 del PTS y tal. Y está la gente flipando. Eso quiere decir que está gustando, ¿eh? Pues ahí es aquí. Dios. Ahora venimos. Ahora venimos por eso, tío. Antes de reglar más dos puntos de la HP. Yo ya los puedo toco. Ya estoy lleno hasta arriba. Ya tengo que... Es que a mí no me ha tocado nada. ¿Tienes llave, Samu? Es de mí, como digo yo. No tiene llave, Samu. No, no, ahora abrimos. Ahora abrimos el cofre. Vamos a por... No, yo nada más que os pido a estallar, porque era la única que tenía ya. Ah, vale, vale. Sale el Ramón. Ramón Hernández pregunta cuando sale 1.6 para la X-One. Sale para todo el mundo igual. Y yo creo que le quedará una semanita o así. Sí. Eh, que nos roban, que nos roban. A por ahí, 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 a por ahí. Tiradlo, 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 tiradlo. Sí. Revivirme, 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 revivirme. ¡Ya, ya te he revivido! Ya. Lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo, lo cojo. Cogelo. Has asegurado los suministros. Vámonos de aquí, ya. sí sí vamos no vamos a entrar en el otro lado voy detrás de ser y voy a ver cuánto lo tenga cargado ahí va mateo cadena muy buena mateo vieja y alberto espérate 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 que no tengo vamos a estar atentos vale me gusta menos a mí también sobre todo estando de renegado son diez segundos lo que nos queda ya a mí uno viene un blanquito corre 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 por donde sí 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 vamos 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 a mí se me ha pasado pasa vosotros y yo a mí se me ha puesto en 89 tío quién tiene la torreta tío quién ha dejado la torreta esa torreta hay que quitarla 89 segundos y ahora tengo un renegado delante dos renegados delante tío pues date la vuelta no van para arriba van para arriba ellos no que coño los tengo ya aquí donde los tiene y yo tengo el marcado este parado en me está haciendo un bocadillo que te cagas yo voy para adelante valente 20 20 y yo ya me he quitado nuestra serie y yo que viene por ahí un blanquito que viene un blanquito se mueve para atrás para atrás para atrás para atrás no no da igual da igual no es normal que asco de gente tío a mí me quedan a dinero pero a mí me quedan a un par de segundos hostia esto esto no tiene salida así a mí ya se me ha pasado dale para adelante dale para delante dale para delante yo te voy cubriendo samuel me está disparando el nota a mí ya samuel vale limpio pero puedo dar la vuelta uno y yo vení para acá solicito la atracción si es verdad que samuel tiene la traga balas tío y nosotros aquí haciendo el ganso vení para acá ya llevamos ya vamos vamos para delante de la derecha samuel acercas irán un par al víctor que es que vamos a extraer la vamos a hacer la traga bala a donde donde estéis donde estáis vosotros yo voy dirección alberto os dirección sergi porque lo estoy viendo ahora mismo no vete para alberto porque ya a mí me quedan piezas que coja ahora ten cuidado que por aquí hay gente sí 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 vete por aquí samuel carvan bar contraria alberto está en el otro lado donde está alberto está arriba joder y hoy voy para uno vamos samuel que me he liado que me he liado que me he liado no tenéis mareada rapor hernández es listo dice yo tengo un set amarillo para cuando nerf en el alfa no sabe tú una ramón llegamos justito justito en alberto echando no échate vida no nos quedan 40 segundos la que va a llegar a punto soy yo poniendo la traga bala al árbol 30 segundos para completar la extracción vale vamos bien vamos bien vamos bien vamos muy bien me siento tomasito hola llego tarde no llegas tarde nunca llegas tarde yo una m4 ligera me ha tocado porque 18,4k con sustento ahí vamos 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 espérate espérate que llego a ponerla dale ya dale ya al cuadrado ve dándole ya te llega 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 uff justito oh que justo que épico roban la traga bala santiago Ibarra me dice roban la traga bala tengo tres santiago si no se la robaba sante mincha usted que ese será bueno para la 1.6 eso bien poti o cualquiera de pc que la está probando te puede comentar algo al respecto bueno ya lo ha dicho ya lo ha dicho poti que de momento ni uno joel dice vigilante último recurso furla electrónica kilian rodríguez 96 los sedes del pts ostia voy voy moviéndome tarde los veo todos iguales no destaca ninguno creo yo sería un poco en realidad los suyos sí porque el nuevo por lo visto ya lo han tocado y todo claro si es que el nuevo por lo visto era el nuevo el nuevo el no era como una cosa mala la primera vez que me tocó una fama una svd para que no tenéis verdad pero mira dice que último recurso está bien o sea no va a ser un pepino yo se tengo donde está ahí enfrente no existe entonces falta el otro donde era el otro aquí pero también está pillado nos vamos para arriba ya está y vamos a buscar por otro lado ti 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 alber que te ha pasado te has matado mucho antes ya no ha hablado que no oye estoy concentrado está concentrado ya cuando os concentráis yo como no me puedo no me copie eh alberto eh no me copie eh saliendo samuel ya llevas cosas en la mochila tío creo que me va a tocar hasta la máscara de ferro como no te vayas para ti dice dice emincha usted que ayer toda la máscara de ferro calle de tengo la máscara de ferro y sólo sirve para las misiones ahora por otro otro cajón de hecho vamos podemos podemos subir ya ya vamos a subir vamos a ir al calquete están hablando de bambara de una de las otras que dice que se ha hecho un sexe que va bastante hostia como va esto de la veo que se ha hecho uno que dice que lleva tres de file cree y tres del rastreador que es el nuevo dice que esto le sirve un poquito yo llevo tres de file cree en el cazador no pero está el rastrador vamos a hacer vamos a esta gente sí sí pero desde aquí arriba verde agua verde agua a cuatro river casa que nada que que ferro solamente para semisiones porque no necesariamente bueno la máscara yo como no lo he probado yo nunca me ha tocado y encima cuando alguien la regala no me ha regalado nunca a mí solamente me ha caído una a mí me ha caído no más que una si no la hubiese dado a mí a mí no me ha regalado ninguna máscara me ha regalado una pechera pero una máscara no no es que me parezca ni mucho ni poco pero que no es lo mismo abre el cofre el cofre que está abajo yo me ha dado un nota no está cerrado no hay nada por ahí hay otro bordo que lo escucho yo no es jefe estaba estaba te la carga también voy para arriba es cuando arriba casa y yo no ve como está no está tocando todo voy yo 9 de 9 yo no sé yo llevo 2 de 9 y ellos que no estoy trayendo todo yo sólo voy a traer lo que realmente me guste me tiro por aquí hay otra vaya pinta vaya piña vaya piña quedado vaya piña acabo de edad es que yo voy cogiendo todo para venderlo luego ya para yo a mí no me hace falta mucho el dinero no que va a encontrar una me caso de que te va a hacer falta y yo tengo 67 millones todavía pues de subiendo ahí ahí sí porque si quieres que te caigan cosas con nombre yo que tú lo iba y va creciendo el dinero ahora lo meto lo meto en un plan de pensión ahora no porque lo que hace van a poner las cajas exóticas no creo o por lo menos en el ptc están y salen cajas exóticas para comprarlas con créditos fénix tendrás que farmear dinero normal para comprarte cajas normales que tienen créditos fénix claro y farmear créditos fénix rápido tío claro eso también es verdad entonces con 63 millones cuando empieza a recalibrar el otro al final está cada por ahí hay y tú te crees que eran millonarias ya tú tengo yo 150 y tantos millones que tenía 170 me quedan 150 farmeando créditos 150 millones me quedan que está hablando y otros 60 millones 60 millones en la vida yo he tenido 50 o así pero hay que jugar menos señores y es que cuando salió la 1.2 el final de la 1.3 y a la 1.4 ahí fue donde empezó a lo que estoy y hoy estaba que estoy estaba tirando cosas dice emi que busquen que busquemos el agua fiesta que el agua fiesta en la que está ahora bien agua fiesta agua fiesta una copeta o mira porque dice que no le gusta dice dice víctor dice víctor que ha visto nota hasta 505 millones y víctor y él está cerca de los 200 200 millones y yo de allá de robar la gente uno dice que ha visto uno de 505 a ver la gente es más agarrar que los pelos del culo porque tiene mucho dinero y no se gasta nada vamos creer que esa gente seguro que son los que más dinero se han gastado que todos nosotros juntos pero lo que pasa es que consiguen mucho más es que todo lo que te caiga que no te sirva a la venda por lo que yo yo lo tengo puesto en un en un fondo de esto de inversión de renta fija pero algo que me está disparando y y porque ya barclay yo yo que voy cogiendo si ahora se gasta mucho recalibrando y gasto máximo 30 millones recalibrando la mitad de lo que yo tengo jose alex oil y muchas horas libres para muchas horas libres para jugar eso me gusta tener muchas horas libres para jugar efectivamente muchas horas correcto eso me gustaría mío ya me mata a los jefes para nombrar nada no va a dar nada porque no estaba cerca aquí hay una caja yo donde coño está ahí antes de poter ahora lo coge todo para vender claro te digo una cosa lo que tienes que aprender mapas de zona oscura pero si yo me sé el mapa de zona oscura porque porque para la pala del s de la secta es necesario totalmente pero si yo me lo sé pero si yo lo que pasa que me quedaba me quedaba matando unos relegados y habéis subido para arriba y digo yo no te preocupes nosotros siempre vamos a ir detrás de alguien enrique cruz muy buenas enrique siempre vamos a ver aquí esta gente son como yo ya lo dije como scoffield el de el de prison break que tenía el mapa de la cárcel tatuado en el cuerpo te lo digo hay que sabérselo porque cuando tengas que alfa bravo y charly a activar los ordenadores y potes en la avenida principal lo que hay tatuado alfa bravo y charly alfa bravo y charly alfa bravo y charly a este no las conozco eeeeh joder tío la que estoy liando espérate que voy a entrar yo también en la casa yo con alfa porque estoy leyendo estoy leyendo y no puedo estar todo tomasito y sé lo que ganan en la vida real no lo ganan en el juego y yo el jiménez chacón dice garban la única con nombre que os valoran la rodillera la máscara la caduceo y historiador y poco más y dónde está aquí vale y este que vende si yo habéis ido cada uno ha habido cada uno por una puerta soy el problema lo tienes tú por cuervas a salir por la de la calle yo que sé pero que estoy aquí abajo vení para que me faltó la casa y leonardo leonardo berti dice te faltó la caja con llave que es de la consola contaminada donde salió pero al final de despistado sí que no tienen llave bueno pues no vaya a cogerla pero ahí ya ve lo tengo ya ve bueno yo voy a coger lo que he sacado ya la tengo ya la tengo veámonos que no creo que está sin llave este es un cofre normal sin llave a la pagamos por a más plaza pero me espera yo estoy contigo samuel contigo a muerte contigo a muerte después de que el otro día no nos entras en la plaza de abasto vengamos a la plaza de abasto mejor y siempre junto antes de que nos entren que me querían presentar a juan me querían presentar a juan y a mí a dani y a tomar a tomar a tomar le querían presentar al otro ramón hernández ya me están dando ganas de jugar carramón si el juego es entretenido ramón no tiene el juego no sé pero lo mismo comprar historiador ya poti he sido listo y por una vez comprado historiador ya yo en esta zona no hay hay muy poca cobertura no no me refiero que no hay ni blanquito ni nada de nada sí 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 yo 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 que no está lloviendo por todos lados derecha a izquierda ello que ha ido otra tira para arriba agrupados estamos de la llave 20 para casa lo primero es lo primero holomira holomira de pardo tengo que no me pone tío es imposible extraer me cago la luz atención que tengo que tengo una holomira de pardo me ha llamado la holomira pardo usted cree tiro vida al suelo solo al vida solo al vida vete a una puerta limpiar al hijo te recuerda algo a eso a que te recuerda a la lioparda pero si yo lo estoy limpiando como me puede estar pasando esto como puede pasarme esto a mi pero javier alejandro como me puedo estar pasando esto maldito albert y zagirre tío otro merito otro de los изменos antíticos 1 30 menardant la que mi padre apart más siruelos que millones o que no no cuidado cuidado granada ahí no pasa nada lo que pasa es que iban a saco lo que estaba iban a saco y yo que están los chavales que tenían ganas más salió que la misma línea que es que los tíos no tienen los tíos los sábado hacía mucho frío no tiene problemas de el invierno es muy duro señores voy 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 seriously voy 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 de la tiempo de revisión pues está a punto de tirarla y yo no te levanta no ni tampoco voy a voy a me ha levantado alberto tío todo está para esto para ver algo vamos a la puerta para que estamos y limpiar al hijo y el resto limpiamos ya y vendemos que hay que conseguir conseguir dinero donde está el pan de nuestros niños donde la dan la caduceo la caduceo la la daban es la caduceo no yo tengo yo tengo comprarme cada día me inventa y más nombres y yo comprarme el liberador que me lo voy a comprar hoy vamos pero porque te lo va a comprar de cara a la actualización de cara a la televisión que dice que está muy bien no el historiador ya lo tengo pero está hablando jonathan jonathan o no jonathan no ha sido poti poti dice que historiador caduceo caudillo liberador si vas con electrónica oye el tobillo de jonathan como anda de jonathan no de fracito de fracito ya está jugando y todo está perfecto últimamente mucho percance con los tobillos yo voy a vender cosas tío porque es que es que estoy hasta la nariz la traga bala 19 de daño depredador estabilidad y meticulosidad si no quiere me la da eso significa que es muy buena si no quiere me la va ya está no no yo pregunto como la ve y yo y yo respondo vale eso es que es bueno pero tú la va a usar eso partiendo de la base yo creo que no sabe no la va a usar no la va a usar no la va a usar este no sabe ni dónde está de pie el otro es un cartón ahora no faltaba cada papá no para ella tira aquí moviendo cosas y ahora voy a ver todo lo que extrae yo voy a empezar a vender también extraído nuestra el loto ya venderlo todo pero mira bueno todo vendido todo vendido toma por saco te iba a decir ponte a mirar un poquito pero entonces no terminamos el directo claro yo ya tengo reclamado de reclamado sin tocar bueno bueno da igual te vas creando personajes y hace falta y los vas metiendo tú por eso no te preocupes que luego ahora cuando llegará cuando llegue la actualización una de dos o antes del 14 de febrero o justo después bien bien porque sale el foro no o antes del foro no o después del foro no más no puede ser por cierto como está la beta lo que me ha gustado yo me lo voy a pillar yo no yo no después pobre después pobre y después tiene un alijo de huevo voy a venderlo todo vender está fuera que más voy a vender esto fuera y lo que me aburre son las modificaciones si me pongo un aburrimiento tener que estar mirando esto te hemos entendido todo yo creo que esto ya entonces esto le voy a poner esta mira lo tiene mira toma por saco ya estoy vamos a matar gente espérate espérate canté tú el último dice víctor que dice víctor le pasa como a mí dice yo me lo he pasado bien con el foro no pero no lo compraré el amor en el hernández a garba que se me 4 era donde la cosa que se la compré estaba en venta es esta que marca vale que tiene violencia reflejo se lo recalibre y letalidad es a las de donde la compramos esta tío la compramos en la base pero hoy pero fue fue hace dos o tres semanas ya sea no lo han vuelto a vender sí 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 está la caduceus potencialidad es por cada muerte en fría la vida de exportar a muerte y viene con conferencia y yo me habéis acojonado digo yo un blanquito que me está disparando y es que no salió vuestro nombre me acabo de perder así sí 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 como de una cosa que me ha recordado ahora no salgo esperando y yo espérate pero a tu momento ser y mira mi muñeco no veo estamos lejos no te lo veo a vale por el directo y ahora después lo miro como estáis agobiendo aquí estamos hay que ir más para allá no pero espérate vamos estamos no tiene que atraer pues trae aquí en plaza y vamos subiendo otra vamos para plaza alberto cristian 10 te lo ha dicho el fraquito si garbanzo está vendiendo una loba en casas amarillas y está muy nueva la tengo la he pillado ya no me ha venido bien pero la tengo y guarda y está por si acaso gracias por el aviso fraquito está en auto un como hemos dicho se llamaba no envuelve no mate no mate no mate no mate no mate ostras pues ya lo he matado me lo he dicho tarde gracias mira que le he dicho no lo mate no lo mate no lo mate no pero si antes me habéis hecho vosotros pero tú sabes lo que quita el dedo del gatillo 2 pero ella mueve o sea a mí antes me lo habéis hecho a estos dos que están hoy contra ti no lo sé tío no lo sé tío no es que estuvieron no es que estuvieron locos aquí sí ya 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 lo veo y yo me cago y todo el sábado y no ve a la que me están dando guillo tenemos un tuto el sábado mamá te escribimos y te dijimos alberto vente no dijo nada es que es que yo estoy jugando al palo y estoy muy cansado anda ya escúchame yo estaba de pie hace un momento hace un momento me habéis hecho lo mismo con el jefe de los gorditos de los mecheritos y no he dicho yo ni mu no estabas directamente no estaba pero que te estaba diciendo no disparen no disparen no disparen no disparen pero no sabía por qué entonces claro mañana mandando vídeo va a ser bueno por el whatsapp pero me están diciendo no disparen pero que en verdad no sé por qué pero porque porque me lo tienen que decir a mí porque ahora es culpa mía ahora es culpa mía hombre tiene huevo la cosa y yo encima no tengo cosas para traer yo para qué estoy aquí a veros no pero no pero te quería con una cosita de aquí y yo yo que me mata este no dispare y no dispare y no dispare y no dispare y es que se pone a cortar con media vida no es que se puede cortar con media vida no es que se puede cortar con media vida fuera o sea que le quedaba un cuadrado es muy corto es muy corto yo creo te digo una cosa yo creo que se ha liado y quería como veis si podía colgar y se ha puesto a cortar el bruto muy bien Tomás hijo nos vemos otro día al triángulo del cuadrar triángulo la gente está así del cuadrar triángulo en vez de ahí un 3 está ahí un milímetro claro no yo por todo y yo quien ha pedido la abstracción se vi y no sé qué lo que dice Cristian 10 dice pocos van a tardar en bajarlo lo que dice Cristian es que se llama Cristian 10 pero que te ha salido un pollo el pollino tío quien ha sido quien ha sido ese el abierto haciendo el sonido y moviendo el cuello claro es que si no nos da igual moviendo el cuello tal cual pollo y los brazos también como si estuviera volando espérate que dice Eric Eric Caima Eric Caima dice que espérate y yo parar o que os podéis parar alguno pararse muchas gracias me habéis dejado solo te vas para adelante cualca no pero voy para adelante no estamos parmeando pero espérate que estamos aquí parados riéndonos del pollo porque me muero para acá p pass venga anda hago esto el pollo Cualquiera que nos vea Cualquiera que nos vea Este tío es gilipollas Una caja sellada Este tío es algo nomás Mira, Sergi Paul abriendo cosas con Día No lo hablas con Día Sergi Paul Sergi Paul Que tiene una llave por la abro Dice Erika Un día debe hacer tú y tú sus Contra Samu y sus subs Lo que pasa es que Samu y yo compartimos muchos subs Porque todo es subs Y Lolo me ganaría Porque todos sus suscriptores son 900 y pico Yo solo tengo 33 Pobrecito, pobrecito El flaquito sí Viste Garbanzo La Leboa solo va a tener 32 balas por cargador Pero hombre, se le pone uno Se le pone un cargado ampliado, ¿no? Sí, hombre, que a la lava le van a quitar cargador, ¿no? Son pasos sí que están cargando fuego ya Los mongolitos No, yo creo Espérate, voy a leerlo otra vez No voy a decir que me haya enterado mal Vamos a buscar Darío Mancilla Muy bueno, Darío Ramón Hernández Se dice, flaquito Es que yo Sergi, por ahí no se puede pasar Al ver ¿Se quiere venir a jugar al fútbol esta noche? Al fútbol Yo no, tío Al fútbol Al fútbol No puedo, Guillermo Pues dice, flaquito Que no Que no se va a poder poner un cargador diferente Pues vaya Vaya full Flaquito Como se ha hecho, ¿eh? ¿En la loba? A loba, loba, loba Sí Ah, vale, vale Menos mal que Ericka Ima La ha aclarado Porque no, no entendía Tú tampoco Que dice, no De hacer Tú y tres sub Contra yo y tres sub O sea, hacer un equipo contra otro ¡Ah, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Adiós, gordo Cuidado, cuidado Pues yo Yo creo que no, ¿eh? Porque Yo le he visto a los de la JT La loba Y van con el cargador expandido Yo tengo una loba con el cargador expandido Pero que lo mismo La habrá escuchado Que lo quieren poner así o algo No sé No sé qué hará exponerlo A que lo ponga No sé Puede pasar de todo, flaquito Hombre Jazmín ¿Qué pasa? Subepantix ¿Cómo va todo por Nueva York? Jazmín Alias el subepantix Jazmín alias Que soy un tío Joder A ver, dice Dice Dario Mancilla Dice Muestra tus críticos Un momentito Que te muestro mis críticos Personal Espérate, tío Que la estoy liando Perdón Daño, mira Tengo Probabilidad de disparo crítico 31,50 Y daño golpe crítico 80% Tengo de contar Aquella anécdota Por favor La de Jazmín Cuando vimos Jazmín Todo el mundo Y yo una tía Una tía jugando con nosotros Con el grupo de WhatsApp Y yo una tía Vamos a reunir A la grupo A la grupo de audio Y no se podía poner El grupo de audio Ella escuchaba Ella escuchaba Pero no podía hablar O sea, él Tiene que ser muy corta Tiene que ser Muy tímida Tiene que ser cortadilla Muy tímida Y nos llevamos Por lo menos dos días Diciendo Jazmín no sé qué Jazmín no sé cuánto Y cuando aparece Dice que soy un tío Joder Y nosotros por el grupo De WhatsApp Arriéndolo No lo puso Por él No lo puso por él Por un grupo Que creo en la Play Dice que soy un tío Joder Jajajajaja Claro Él ve la YouTube Lo ve por el móvil De la hermana Entonces tiene la cuenta De la hermana Metido Pero después Es un chaval Todo ilusionado Y yo ¿Cómo será Jazmín? ¿Será un troll De la caverna O estará La típica No, no Bueno ¿No te acuerdas Que lo primero Que hice Fue subir una foto De Jazmín Y la de Aladín ¿Sabéis nosotros? Yo Una tía Jugando con nosotros Y alguien más Buscó Puse una foto Compartí una foto Del buscador de Facebook Buscando Jajajajaja A veces La encontrábamos Y no encontrábamos Nada Que raro esto Esto es muy raro Un poquito más Está ahí Sí, sí, sí Dice Dice Cristian Que tenía sorpresa Somos equipo De investigación Sí, Cristian Sorpresa Sorpresa Y grande Tenía Sorpresa Y grande Pero llegamos Con el Super Panther Hemos jugado Sí, hombre Con el Super Panther Hemos jugado Claro Si fue cuando la última la última vez que jugamos no la última no pero la penúltima la otra nos dijo lo de soy un tío y después más veces pero si te dio una cosa si yo sé que hay mujeres primero hay mujeres jugando a la play segundo hay mujeres jugando este juego donde te espero que yo le he enseñado con nosotros hombre yo si fuese tierra conmigo pues echarte una novia y que ya tú estés conociendo y te diga oye nos echamos una partida a la play que tenga play en su casa y todo eso es el zoom eso es el zoom que se llama mi mujer le gusta lo que no tiene tiempo tranquilo y yo desde que antes nos han fumado la boca al principio no hay gente donde está la gente porque te ibas corriendo como una mariquita se iba corriendo y vaya a ser y calla sergi es que no sé lo que estoy haciendo que torpe soy que me he equivocado que me he puesto una pistola oe como estáis de sensible no como estáis de sensible yo no sé cómo lo hago pero es verdad mira aquí tengo de ataque tengo dos y tres con esto y aquí tengo tres son cuatro y dos tengo cuatro y dos no eran sergi por cuatro de ataque dos de ataque cuatro cuatro de aguante y dos de defensa lo que quería decir no cuatro de defensa es lo mismo y yo cuatro de defensa y dos de ataque cuatro ataques no puede ser cuatro de aguante tampoco puede ser y yo cuatro y yo cuatro de salud y dos de ataque me estaría y yo tres pollo y dos bien eso no falla nunca va a dejarlo claro si contamos la pistolera por separado tres de ataque cuatro de aguante y una de electrónica cabezas si tenemos que la pista de esa cuenta como una entonces tú tienes tres de aguante dos de ataque y la pistolera yo que me van a matar hostia trae será un sí 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 vamos el caso que se han de la que me lo ha preguntado porque yo estoy pero yo no me entero yo voy un poco yo soy un arma libre como yo no tú le das foto share play y ya está verdad lolo yo ya lo yo le digo esto como es y ya está así ya desplegar la gente a la gente a la gente por y maile hablando y ya está en la paz a su hijo para toda la familia yo había enterado todavía entera de que el marco está en abordar su personaje y más y se la ha devuelto tío y por qué el youtuber británico este que lo está ayudando el que fue agarrado su personaje pero si quieres queriendo yo creo que queriendo pero vamos que quede igual que tú barras tu personaje ahora mismo y te dicen así que se nota movía mucho por lo visto en nota que sabe muchísimo del juego pero muchísimo pero a un usuario igual que nosotros ya pero él no está entrecastado en lo de la en lo de la fase esa de prueba de cuando llamaron a la gente pero a lo mejor tiene pero a lo mejor tiene esa influencia sobre el juego que a más y le interesa sabe no te explica mucho y tal yo y yo prueba ser y prueba por tu persona vale vale escúchame escúchame que está que está hablando potty que está diciendo potty que borró su personaje haciendo trapicheos con las cajas con las cajas con las cajas o sea que se le haría pero escúchame que va a borrar un personaje que yo lo he borrado tienes que darle dos veces y aquí dejarlo pulsado para borrarlo por algo haría que lo borró pero vale 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 no no pero que espera te queda davila el perro se ha comido mis deberes potty dice máquina borró su personaje haciendo trapicheos con las cajas pensando que estaba en el dps en el pts en el dps bueno y seguimos de igual ya ya pero es que a ver son usuarios grandes ellos como no invitan a la gente está cuando hace un evento que a los dos y no invita gente y le pagan un billete de avión y lo lleva a no sé dónde pues lo mismo tú sabes una cosa que al nivel que vamos nos van a invitar a probar los división 2 a nosotros a la patrulla carina y a la jps nada más que a nosotros pues ahí lo tiene ahí lo potty está con vosotros dice potty que no no está con vosotros que él no se lo hubiese devuelto hombre es que yo creo que ahora puede ser personal a lo que favorece tanto no sé que eso a mí no me parece bien vamos sinceramente sea quien sea como si no pero pero es que a un usuario norma y corriente que sí que le ha ayudado vale pero ya está no deja de ser un youtube mamá ya no 0 0 se no puede decirte no puede decirte a mí me parece mal pero vamos yo hay que ser buen prójimo juntos como hermanos siempre que cantar el alabaré en una sesión de terapia a la pareja ubisó pero no creo que lleve que me sirva portero donde lo llevo venga corre a hasta luego ramón nos vemos otro día david españa que tal va la tarde fiera porque estamos echando una risilla y haciendo el canelo un poquito nada está claro que poti lo tiene muy claro él dice que nada que él no se lo devuelve ni ni polla en vinagre que está haciendo tráfico y que hubiera tenido más cuidado y ya está además como no te das cuenta admitiendo tener pts y en el juego normal es que yo creo que claro dice dice leonard berstein que si vamos a probar nosotros el nuevo de división que no hagamos que no lo hagamos para nenas samuel vámonos como que no como ha dicho samuel que nos van a invitar a paz para nuevo de división para probarlo y a dónde estáis la valería donde estáis los van a invitar a ganchito y de esas veces a cheto en una coca cola y a ver un vídeo y samuel y samuel quieres venir estoy corriendo para allá los escuchamos y una cosa yo me pagaba el viaje a la hondra o a parís para probar nada más que el juego que quiere que te diga hombre si a mí me dejaste probarlo también iba no te voy a mentir yo no me da igual que más cuando esté en proyecto o en proceso tú lo tú lo llamas habremos crecido como canal y seguro que nos van a indicar no ojalá pero no yo ya más por por conocer cómo se programa lo que yo voy que por probarlo en sí sí un programa ya que yo voy a ti te ponen en una ordenada o una consola y te pone en el juego ya he hecho tú no va a ver nada de eso no ya pero que sí 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 enseñar a la gente un poco como en la estructura de cómo sabe porque eso va por departamento tendrá el apartamento de motográfico el de diseño sabe y después lo integran 2 la inteligencia artificial la inteligencia artificial es lo que me falta a mí me parece bueno más que artificial por lo menos que sea natural que dice me refiero a que el último que se apuntan el efecto de uno yo creo que le falta más de uno y no y no de aquí precisamente no leonardo no pero que estás hablando que he dicho que no de aquí lo primero que he dicho es no de aquí pues yo creo que de aquí le falta más de uno si no ves el vídeo si no ves el vídeo que se va a por ti y si ves el vídeo fui tu juez que lo que dice potty ahora es lo que yo decía a ver que yo entiendo la postura del usuario normal pero un minuto venga en 3 2 1 tú lo vas a medir y yo venga ahora yo lo mismo minuto el silencio pero qué darle a rendirse una y el minuto de silencio ahora a todos los hipinos han tirado todo maricona poco rebando estemos nosotros como que había no han hecho la torreta de esta eléctrica escúchame pero es que creía que éramos renegados nosotros voy a la calle pero se me han matado a mí del tirón me han cogido o sea han visto este garbán lo mato han dicho no todos los que van a matar pero 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 eso yo sé si lo dije siempre alguna vez no fallará acuérdate con ismaide acertó pero ya está el único que ha acertado con ismaide acerté y con el conte y todo eso también acerté estos son suscriptores también son suscriptores son cuatro ya eh cuidado cuidado y ahí donde te van a dar fuerte y flojo ya ya suscriptores vení para acá arriba mira que no suscriptores soy muy mala gente pero minuto de silencio no no yo voy a por ello que minuto de silencio va a bajar sin no ver ningún no a la a la a la a la lengua últimamente como a ti a la a la a la escucha me estamos los cuatro aquí me voy a coger bala sí sí pues vamos a salir por el callejón salir al callejón nada no salga ya salgo yo solo no os preocupéis gracias 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 ahora voy bueno salió o qué yo ahora voy que la hería una cosa a la a la a t Klein es bueno ya ha gastado su la a a a a pero no quiero a la playa que no me hablo con vosotros que no me hablo con vosotros que no salís ni para trabajar panda de cobarde de hecho voy a aparecer en otro sitio no pasó nuestro paso de vosotros no juego más con vosotros me voy me voy me voy me voy a ver si es que yo cuando te esperamos a ti no pasa nada ahora tú no puedes para nadie me voy me voy me ha ido me ha ido me ha ido lo abandonado el grupo claro que sí guapi donde está ahí con el rollo sí que es verdad que apareció en otro sitio a la pared ya apareció no me matan están aquí al lado son suscriptores seguros y yo porque vienen a por mí los puñeteros poderos alberto qué pasa va a salir no es lo que has liado te dan la espalda a que si cristian tengo amigos para esto que es fuerte descubrir si ellos son suscriptores que no son suscriptores que van a ser suscriptores del mundo no hay huevos vamos gente orden para que le den caña en uno es uno contra uno no sirve claro que no me corto la mano de cobertores que son suscriptores manda huevos chaval suscriptores salió de la calle soy unos mierda yo sería porque te ha salido menos y yo verá que me tira no soy de los dos a ver melón si es que está en un lado maricona puertas las andadas como el último directo era 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 que ahora un guan chuan tú quieres un uno para uno no no guan chuan yo quiero un guan chuan tú quieres un uno para uno lolo yo que voy a querer un uno para uno si no puedo matar a esta gente están recogiendo suministros cerca cuidado que están dando la vuelta en que van a ir para allá no voy a ver no están aquí arriba son suscriptores otro agente está recuperando suministros que yo le malai en ese no me suena de nada aviso otro agente ha adquirido suministros el epz para cuando la nueva actualización yo le doy semana semana y media aviso no lo doy más jonathan jajaja jonathan dice que te ha matado y cinco veces samu era él no no que no hombre que forma no de que era él yo no le pido de nadie aquí en la zona oscura no le pido de nadie mira dónde están los notas mira dónde están los notas están arriba tío aquí está aquí está en la línea os van a matar me cago en todo gracias eh gracias por venir tiene la supe anda que la vaya a tirar no la tengo no la tengo y yo no la tengo me cago en la leche nadie tiene supe ninguno de los tres y yo la he gastado la he gastado antes no no esperarse esperarse y yo lo hemos cogido medio que si en realidad lo hemos desperdigado alex listián mira te llama uno que es que es que es que no es suscriptor que manía vamos alber por la puerta por el callejón para salir a la calle venga salir a la calle aquí venga aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene espera espera que estoy saliendo 低' por la espalda vana que vas a tirar los cerros vannya vamos a salir conejillo de India tío ¡Hostia! ¡Ay, Lolo! ¡Que me viene una por fin! ¡Alme! ¡Ya, ya ha tirado uno! ¡Y yo! ¡Pero me cago en la leche! ¡Ahí va, gracias! ¡Ya lo da, que se ha tirado! ¡Dos perros! ¡Oh! ¡Me cago en su...! ¡Pero si soy un...! ¡Mierda! 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 ¡Si lo hemos tirado, tío! ¡Si son unos mendas! ¡Vienen todos a por mí, tío! ¡Vienen todos a por mí! ¡Son suscriptores segurísimos, tío! ¡Pero qué tiene...! ¡Pero a ver! ¡Torque no quiere matar suscriptores! ¡Alberto, vente, vente, vente! ¡Vente para atrás! ¡Estoy indiñando ahí! ¡Los hombres son seguros! ¡Los hombres son seguros! ¡Qué manía! ¡Están en el callejón! ¡Están en el callejón! ¡Yo estoy en el callejón! ¡O estoy saliendo por el callejón! ¡Ellos están en el callejón también! ¡Muy bien! ¡Sí, están en el callejón! ¡Perfecto! ¡Porque van a salir! ¡Te están esperando! ¡Espérate, Sergi! ¡No, ya se han ido! ¡No, no! ¡Pero van para la plane! ¡O algo de eso! ¡Oh! ¡Ese sitio guapo, tío! ¡Ah, no! ¡La perra! ¡Va, venía ahora! ¡Albert! ¿Dónde estás? ¡Samu, espérate! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡No se fuera! ¡Hay aquelito de maricita que ha pegado este día! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Sí! ¡Y el loro detrás, en vez de revivirme, le dispara! ¡Vale! ¡Es que... ¡Vaya tela! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Está a punto de tirar uno! ¡Pero ellos sí son... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me han tirado ya! ¡No! ¡Duro menos! ¡Mira! ¡Alex Ligiana! ¡Seguro! ¡Seguro! que son gente normal a normales a ver dónde estáis y dónde vaya porque yo no quiero salgo a la calle pero samu sal ya no tarde dos horas en salir viene detrás mía no no puede estar más para allá y no viene pues han quedado aquí dentro están arriba no sé pero da igual da igual es que lo que faltaba ya no hemos convertido en repasó claro cuando ya no es que tengo que esperar 20 segundos que hago paso porque te operas que no estaban los cuatro en cacería donde había aparecido en el piso franco no yo no voy más por esta gente porque yo porque es que me van a bajar tenían de 60 y se le van a bajar alguno y no pasa nada pero al piso franco todos los pisos francos estamos que no yo no tan es al revés como haciéndolo entonces los suscriptores son más normales no eso es lo que dice samu los suscriptores son los que están no están matando exactamente que no son suscriptores que no son suscriptores que no son suscriptores ni haters ni leche coño que esos tíos ustedes dejadme crean y conspiraciones hombre mira si está aquí bámbara muy buena bámbara de la jtf bueno para no bámbara de bámbara una mujer melón es verdad esto guau guau que hacemos chicos oye vamos a salir hacemos aquí el guate que salimos hacemos aquí la fiesta ahora ahora tenemos el momento perfecto para hacer minutos de silencio le llaman le llaman la loca del fuego ella es la dueña de las torretas y yo venga vamos anda a poner a la playa a la calle vamos a poner a poner todas las torretas vamos a poner torretas y a ya bueno va por ti encima encima no otra vez aquí y yo porque no hemos convertido en renegado la legal de la ley y yo irá ojalá pero pero porque os habéis convertido pero porque el avión le van a aplaudirse y se ha calentado van vacilado y digo a no a no tan vacilado la maravilla vaya a hacer nada no entiendo nada yo no entiendo no lo entiendo o sea yo salgo yo salgo la lío y me voy gordon george oh my god eso digo yo oh my god mira ahora voy a salir ahora que van desde gente y me voy pero que te tira a la supa eh no pasan a no pasan a fuego a todos como dice bambara madre mía pero es que la tía esta me saluda la que me vende las cosas ya está me saluda cuando entro en la casa vamos me conoce y otra vez está aquí pero no tengo que este está frío el suelo ya te digo cristian está tacos de frío yo me voy a recorrer yo qué sé cuánto hay detrás muestra 3 derecha e izquierda derecha e izquierda ya me corta abajo para abajo su suelo papá o que es subterráneo subterráneo yo creo que tengo delante a uno de ellos pero no quiero dispararle pero era para coger no hay antes que te lo cargue era para coger ahora y tumbarlo pero es que no sé si es este es una valla disparada que nos persigan a nosotros y ya morimos nosotros no hay puta espérate tío porque es que espera espera que es que no como están dando pero no piensas aquí porque me están disparando por todos lados otra como que ya ya no puedo aguantar más no pasa nada tío has caído por mí salvador teniente edad a ver si lo será por mantenimiento arreglan algo aunque lo están hablando de fallos mágicas teniente edad está sufriendo hoy sí madre mía en otra época de mi vida habría reventar mando contra el suelo pero ya no me decían mckenro en el tenis cuánto cuántas raquetas ha roto no una me la cargué con tres semanas pero en el remoto que se caían por el remoto y yo de estamos no estaba ni jugando un partido ni torneo mina estaba entrenando un cubo de saque vale sólo era saque 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 típico que te coge dos bolas y te pones a sacar pues hice tres dobles partas y ya y a la tercera cogí la raqueta algo y yo la lancé como si fuera un crisis sabe y pegó que empezó hacia volar y llega contra la valla y pegó de lado contra el machi de la valla la era un acordeón alberto alberto que van a por ti los tienes al lado pero estoy escondido y no me ven pero no está alberto será que alberto espérate la vaga tapado nada 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 que la tímica y chavaga hacemos conmigo el pollito de la jdf no que yo sepa no escucha ve tú no has visto el directo de el subterráneo no sé yo creo que sí ese va a ser el problema de hoy no sabe claro dice yo que el pollito es el celebrity que entonces estamos jugando jugando con tres o qué vaya hasta que es más gratuita yo me siento identificado yo estoy contigo yo voy a entrar por esta ventana que no sé ni dónde voy dónde estoy quiere que te ponga un vídeo donde tumbado y yo no será salida aquí soy malo y yo no sé salir de aquí me suicido no se puede salir pero otra vez ha salido sergi estás haciendo ahora mismo está haciendo ahora mismo un javier pero será versota si me han matado no será de veces maricona pero es una cosa así remezclar es una cosa remezclar es lo que viene siendo un combo es lo que viene siendo donde coño estamos es un paquete de mil 5 con mister con lo que acabo de hacer va por aquí va por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no lo sabes que estoy viendo el directo verdad sí sí pues dime por cómo salgo porque no sé dónde estoy no no voy a bloquear algún usuario para que no me vea allá donde estoy bueno explícame yo el eso del pollito explícame escucha por aquí malos y yo vaya mochilona gorda que lleva tu muñeco o samuel que va de camping una semana o qué ahora va la segunda que la otra que estamos tranquilos tranquilos pero me lo vas a poner otra vez me lo vas a poner otra vez hay gorrión hay gorrión como te cojas hay gorrión la que te voy a dar mira 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 ya que estoy viendo las tres canciones de del chino culeiro también escúchame y el chino no ha hecho nada pero me ha dicho que es muy malo escúchame atención al georgie dan y yo 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 no te voy a disparar melón pero no lo ha matado samuel 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 me dice eso dice garban te ha matado tu amigo teniendo amigos así quien quiere enemigo yo y yo y yo y yo y yo sería arriba o qué buena esa pero vamos voy hoy metió sangrado con que me mete sangrado vale 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 hostia oye alguien puede leer alguien puede leer el chat no entiendo al jordi no entendió dice imagínate no sé que él tiene sólo los 49 y tú 98 y dan tan yo llegan yo quitan da igual con esa frase que no ha entendido ninguno bajo una canción seguro no lo quieras que yo tengo nivel 49 y te mataba a ti con nivel 98 y cómo puede ser eso qué miedo y sí sí eso lo que yo imagino que ha puesto pero el damn el jordi dan no lo entendió pero que me da igual que es el nivel 49 98 de pensar la barba y algo entró en mi cabeza y yo quién me está disparando ahora y yo no sé cómo fue y y maricona vete sergi vente ya voy lo y yo sé que lo que pasa que no que no me entero como leche va esto que dice césar a fp dice tan es una expresión de los giri que no tienen a que ver los niveles si se lo explica y además están ahí no sé alberto donde donde el faq el faq el faq soy el faq el de gimnasio soy el faq el de gimnasio y yo como me han puesto está subiendo el nivel que ha perdido antes y siempre en el mismo subo bajo subo bajo es que sabe subir y bajar y yo yo no sé bajar yo quiero ir al suelo y no se bajan yo voy a terminar mira me contra el faq el por qué pero si ya no es renegado melón se la ha quitado y yo que yo me tengo que mirar yo también yo también yo tío no te vayas yo tengo que editar yo tengo que editar el vídeo de hoy en esta patina pero por qué pero por qué y dice el coin y yo se vende con nosotros no va a petón de cara si voy muy guapi bueno donde está al ver en el punto y de control y pero te espero que yo solo soy guapo de cara alberto ya te hemos invitado al grupo acepta anda si ya detecte es que es buenísimo recomiendo a los suscriptores que se vean ese vídeo yo olvidaré entre ellos no escuchar a mí exacto jajaja jajaja con la barbilla todo pronunciado qué bueno y yo tengo que cortar son las siete menos días de la tarde lo más grande señores cositas voy a despedir dejarme despedir bueno hemos llegado al final de un nuevo streaming muchas gracias a todos los que han estado aquí a bambara por haberse pasado las otras de ser pollito que no sabía que también estaba aquí gracias a poti a darío ha visto la toma sonido la canción del baile del tío pío el baile del tío pío madre mía madre mía como está de la cabeza como está de la cabeza jajaja jajaja esta otra vez tío de pollo jajaja el tío de pollo el baile del tío pío el baile del tío pío la cabeza ay ¿quién está llorando tío? jajaja ese que es video de cabeza yo quiero verlo jajaja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Samuel se nos muere hoy! ¡Esto que se muere! ¡Samuel! ¡Te va a entrar a otra pava, tío! ¡Madre mía! ¡Dice Bambara que es un temazo! ¡Temazo! ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Llorando! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Temazo! 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 ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Qué calor! ¡Yo también me están sudando! ¡Me están sudando hasta las cejas, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! Y ya 1 a las 4 de la mañana te despides ¡Compi, cuánto tiempo, hombre! ¡Feroz97HD! Siempre estoy atento a todos tus vídeos Y todas máquinas En serio, yo acabo de empezar Me gustaría aprender como tú Lo haces Pásate por mi último vídeo Y me recomiendas, compi Y me pasaré si puedo No te preocupes ¡Feroz97HD! Bueno, ahora que Samuel parece no morirse de un ataque de risa Me voy a despedir de todos vosotros Agradeciendo como siempre el que haya estado aquí A todos los que estéis en el chat Es un placer siempre veros Y hacer un directo Y mientras vosotros estáis comentando El baile del pío pío Y nada Solamente deciros que muchas gracias Voy a intentar tener hoy el vídeo de la segunda parte O sea, de otro capítulo de Resident Evil Si no lo tengo hoy Lo tendré mañana seguramente Mañana nos veremos con un nuevo directo Donde estaremos otra vez dando por saco Como siempre Espero que lo hayas pasado bien Nosotros siempre lo pasamos bien Cuando estáis vosotros Y saludos a los que han matado Me lo ha dicho Poti A Jonathan Saludos a los que han matado A Samuel A estos suscriptores tan majos que tenemos Que nos matan tanto Un saludo muy grande El baile del pío pío también para ellos Y nos vemos mañana Con Marcino Cudero Se despide todos vosotros Samuel, Alberto Un servidor de Mister Gamaso Muchas gracias por estar aquí un día más Mañana nos vemos Adiós Adiós Suscribaos que es gratis Y sed buenos Y no sed infieles Y nos vemos la próxima Y adiós Hasta luego guapi Gracias por ver el video 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 Gracias.